hola qué tal buenas a todos bienvenidos a un nuevo capítulo de ron diner en nuestra historia con el brescia calcio de la serie a y ojitos señores hay veces que yo a veces lo pienso y me entenderéis bueno lo que se guita sería sabéis que venimos horribles luchando y peleando hasta la última jornada por la salvación y hay veces que haces tú un ajuste así a la desesperada y resulta que sale y justamente no sale en los en los capítulos que vemos pero ahora os explico de qué estoy hablando recordaréis que en el último partido que pudiste ver que fue contra la juve la juventud de turín en la vuelta de la semifinal de la copa italia dije bueno ya que vamos a ya que tenemos un 42 la ida y tenemos que ir por un 2-0 de una ya de perdidos al río vamos a ir al ataque y que se lo que dios quiera y efectivamente perdimos cerrados con un doblete de blaovic en casi prácticamente las dos ocasiones claras que tuvieron las ocasiones que tuvieron las dos las clavaron y nos dejaron ya sin margen de reacción pero me gustó el equipo porque mostró por fin cosas ofensivas mi equipo era nulo ofensivamente de hecho en el capítulo anterior recordaréis que se llamaba este es el como el peor ataque de la historia el equipo con menos gol de la historia era el titular y dije pues mira si tenemos que morir si tenemos que morir que sea con las botas puestas así que vamos a por todas y así salir en los siguientes partidos y que ha ocurrido milagros de la vida señoras y señores después de ese partido le ganamos 1-0 al cagler y con 24 disparos 6 a puerta ellos 7 disparos cuando apuesta un 2,10 después de gol lo que no había tenido casi en toda la temporada si no de hecho me lo voy a enseñar rápidamente para que veáis como veníamos por ejemplo los cuatro últimos partidos lleno al asio disparo del breccia 6 1 a puerta 0-71 aspecto gol porque se queda esto siempre cogido en milán aquí de 8 disparos 4 a puerta bueno hicimos un gol 1-1 con el milán el equipo fuerte cremonese 7 disparos nada más 2 a puerta 0-47 aspecto gol con el cremonese el equipo que ha descendido ya a la serie b atalanta bueno me trata mejor ni mirarlo 4 disparos ninguna puerta 0-21 aspecto gol 6-0 que nos comimos con atalanta y después el partido la juventus que os he enseñado el primer partido que ponemos a táctica o sea que cambiamos no lo cambian en la táctica o sea la táctica el esquema de la jugadora la disposición sobre el campo es la misma pero lo he tirado arriba presión alta vamos al ataque la defensa muy adelantada hemos ido a morir y como ha ido la cosa 24 disparos 6 a puerta 2-10 pt gol 1-0 eso sí no hemos sido muy goleadores pero bueno nos llevamos el triunfo siguiente partido justo cuando no las papas queman 2 a 1 la salernitana goles de morir y bertagnoli 16 disparos 6 a puerta 1-16 después de gol eso sí ellos también tuvieron sus ocasiones y bueno no hicieron un gol de boine en el 86 pero bueno 2 a 1 nos llevamos el triunfo contra la salernitana todos triunfos vitales vitalísimos de hecho y más ojito a la heroica apelando a la heroica lo puse en twitter porque hemos ganado creo que ha sido esos dos partidos vamos a ver contra el que yo lo vea perdón aquí no está y contra el cargo y portero fue andre naci bueno justo aquí el portero el partido contra el cargo y se lesiona andre naci y ya estaba lesionado también le ser y ni con lo cual como podéis ver aquí sin porteros y los dos porteros titulares primero que tuvimos que subir a uno del del b si ahora estaba en el sub 20 a paolo prandini paolo prandini ha defendido la portería y va a defender la portería de hecho de aquí al final de temporada porque los dos porteros adicional bueno a lo mejor uno vuelve contra la roma pero bueno con todines y brillanza va a jugar también le ser de ser y no para andini que es el que dejó también contra aquí lo vemos contra salernitana así que mientras no nos tire mucha puerta poder puede ser que saquemos las cosas adelante bueno entonces clasificación como nos ven estas dos victorias pues imaginaos con medio billete en el bolsillo de salvación porque estamos el 15 con 34 puntos 6 sobre el especia cuando quedan nueve jornadas no se perdonan nueve jornadas pero no sé qué diga nueve puntos en juegos a tres partidos y le sacamos seis puntos de diferencia así que todavía estamos con opciones de de sellar la permanencia si le ganamos al udinese y el especia no suma la especia con mi huella juega contra el asio fuera o sea el asio que está peleando por una vacila bueno si especia pierde y nosotros somos un punto contra udinese serían siete puntos con seis juegos a nos basta un punto si mente siempre cuanto la especie a pierda y si ganamos y el especie a ganar todavía no sería matemático pero sería casi porque entonces se miraría la diferencia de gol entre nosotros porque porque el resultado aquí lo que prima primero el resultado entre los equipos y nosotros hemos patado dos partidos con la especie así que tiraríamos después de lo de la diferencia de goles bueno lo dicho pues esa es la situación y vamos a por ello vamos a buscar el el punto yo creo que el punto no puede valer sinceramente no es punto en tu bien ese también se puede puede pasar todo lo contrario que perdamos contra udinese y gane de especias de la sorpresa en roma le gana la acción y se ponga la especie a tres puntos de nosotros que todo puede pasar así que bueno vamos al partido jugamos contra udinese y bien sé que viene sexto cuidado con eso y están defendiendo su sexta plaza de la roma básicamente la roma tiene un partido menos aquí es importante el partido también para udinese y le pone aquí si el resto marcadores nos favorecen podríamos asegurarnos la permanencia de nuestro próximo partido al menos un empate consiguiendo logrando un empate exactamente por aquí que puedan equilibrar no señores lo siento pero vamos a morir con las botas puestas porque es lo que nos ha funcionado cuando jugamos a defender nos defendemos así que ahora va a entrar dickman por cálisis visual y se va afuera va a entrar viviani galaxy también se va afuera hubo a chef tampoco puesta que entre estrella gusta sancionado todo el mundo es increíble en nani nada metas al cedo en la derecha por estrella y ya está y acá ya que pondría que un portero gris como suplente que ya sería mala suerte que seleccionara el portero también el portero del segundo equipo por los y almendras no han pus fin del por almendra que tengo últimas lesiones sanciones es todo se está poniendo en contra mía para que no salve el equipo pero le estamos echando un par de bemoles y lo estamos sacando adelante por ahora a ver si puede ser que no lo agafemos y al final pueda salir la cosa adelante no digo más en ofensiva bueno de lo feo cuidado donde lo feo pierna mala suces pierna mala masa que sucede muy rápido nos va a buscar las contras como una cosa mala pero bueno pereira pierna mala cámara pierna mala vamos a decir que nosotros ellos juegan vamos a obligar lo que sea que jueguen por fuera y nosotros al contrario vamos a jugar abiertos y enfoque por banda y cuando por la banda venga vamos a hacer vamos a salir así a ver cómo sale la película señores señores no estamos jugando una salvación que podría darse incluso con dos jornadas de alteración después de lo mal que lo estábamos pasando lo que son dos victorias cuando estás en el hoyo hazlo venga así entre la fuerza de lo feo cerrar los puños confío en vosotros confíe en vosotros delantero confío en vosotros bueno algunos se motivan bueno señores vamos allá es el momento activamos el sonido mueve la pelota de brecha en medio de hernani por lo que hace el árbol morio trabaja mira en la ni la saca pereira recupera cuidado con suces isaac suceso la presión de los fero solísima me ha sacado mi defensa no una picadita esa pero yo no han creado la primera ocasión a veces que sea tan valiente también puede tener sus consecuencias cuidado sáquenla para sacar la búsquen de buen la roba colina bien ahí increíble a veces creo los ajustes catal y le pega en todas las faltas del mundo dios y los míos no me tengo una falta ni muertos todo mezclado en la falta si no tengo un portero que es sub-20 como tienen bien la portería el gol antes digo que lo rendimos bien antes no tenemos ni un disparo a la puerta en todo lo que daba en el partido por ahora y nos enteramos de la pelicuatoria ahí va de lo feo se ha ido la pone aquí en salcedo la saca es que todo parece el fm se empeña siempre en dejarte mal y aquí vemos 16 minutos 0 2 abroncamos por supuesto al equipo porque es bueno y yo creo que estoy haciendo creo que me he equivocado no yo he apostado por lo que no estaba saliendo bien y así nos está yendo bueno moreo más fuera de huevo moreo solo contra el mundo y la colina venga vamos es nada Dios me lo ha echado fuera porque estaba lesionado y viene y le cuesta la misma vida levantarse bueno pues aquí estamos otra falta que a tal día antes digo que el cambio táctico no funciona en ataque pues mira ni un disparo a puerta todavía ni un disparo básicamente ni a puerta ni a puerta pero fuera de la gana bueno gana el rechace nos van a pagar a contra fascina por el medio nadie le sale se puede jugar peor que nosotros de verdad imposible jugar peor que nosotros ahí va Papetti cambia colina vamos un gol no mete en el partido colina sigue Hernani corre Hernani frena retrasa para colina vamos colina quita el expulsor ahí va la pone para Moreo Moreo cabecea a la mano de Silvestri mira por qué no cuenta para la estadística un único remate a puerta colina saca de banda ¿quién? a Viviani Viviani se da la vuelta colina no la perdáis retrasa para Prandini se la quita de encima como debe ser buscando a quien a Moreo que la va a ganar no la gana pero la recupera Hernani por al medio para Salcedo vamos a Salcedo toca la pelota suéltala no sé para Folorunso Folorunso suma para las estadísticas creo efectivamente ha sumado para las estadísticas aunque no como drama de puerta vamos a pegarle una bronca a esta gente ahí está bronca no tengo que decir nada más pegarle la bronca y ve cómo reaccionan a la misma bronca bueno vamos a ver ahí va Camarán vamos a Dickman estamos en el 49 de partido mucho tiene que cambiar el partido para que nosotros saquemos algún positivo entre las sanciones lesiones los porteros también lesionados es que no estamos haciendo auténticos milagros la verdad quien va ahora va para Pereira cuidado que se viene en Udinese va a poner el segundo palo y la gana alguien la ganó el Lofeu se la roba eso vámonos vamos al cedo corre Salcedo corre que va solo es uno para uno ya no ya se acabó las pilas Colina sube la ayuda por la banda Colina donde la pone a Salcedo nuevo otra vez otro remate estamos tirando siempre con un con un defensa adelante llegamos al minuto 70 Salcedo y Hernani están haciendo un partido lamentable Viviani también el partido la verdad en sí es bastante vergonzoso pero es que tampoco tengo más recambios Hernani puede entrar Luzzi Salcedo que entre Strelek ya está no queda otra va a sacar Dickman para Papetti Papetti con Corvo 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 juega largo aquí en buscando Luzzi la gana a defensa del Lienese vamos a la roba bien foloruso vamos Strelek de verdad la entrega la roba de nuevo la Vodko apertura para Luzzi atrás Luzzi con Findel para la Vodko la Vodko aquí en la Luzzi en el área Luzzi no los animo pero para nada porque ya en 10 minutos como YouTube no vamos a lograr nada nunca o sea yo jamás remonto un partido o no lo he remontado todavía y y en los últimos minutos rara vez tengo una ocasión a favor la verdad va a tratar el deal nadie la roba nadie la roba están toreando venga vamos arriba la roba bien Dickman sigue Strelek ¿a quién se la ha hecho Strelek por el amor de Dios? es la peor cesión que he hecho en mi vida a Strelek y ahora va a decirlo feo me voy a volver loco aquí vamos a mí me hemos ido bueno la pelota ha puesto ahí está y todo con una pérdida de estreme ridículo nada señores lo vuestro es verme sufrir ahí está claro que esta temporada es verme sufrir no hay otra y me da coraje porque los últimos los últimos creo que son cuatro o cinco capítulos son todo derrotas pero todo derrotas dan un partidito fuera de cámara y así voy sobreviviendo así vamos nosotros a intentar asegurar la permanencia si es que esto no esto va a ser sufrir hasta el final vaya basura de partido que hemos hecho y encima me pone eso en menos 32 el especie tiene menos 22 o sea que ya aunque pierda la especie seguimos seguimos teniendo que jugar una jornada más vamos a ver lo que hace la especie que también como ganen o saquen un punto encima recorta las cosas pero bueno ahora vamos a tener que ir al campo del Brianza o el Monza no sé qué nombre tiene en particular a intentar asegurar la permanencia pero bueno vamos a ver ¿cuánto? venga va de palante quiero ver lo que hace la especie que juega ahora domingo venga va de palante no te enrolles aquí la especie juega con la Lazio ahora mismo en el primer partido vamos a ver qué hace la Lazio y la Expresia dime qué gana la Lazio por favor no diamos inmóvil marca los golitos que nos hacen falta derrota la Expresia pero enséñame algo a ver no me va a enseñar los partidos en serio los resultados ahí está vamos ha perdido la Expresia ha ganado el Cagliari que tiene buena que está peleando y bueno el Cagliari ya de hecho nos saca 6 puntos difícilmente lo cogeremos pero bueno ha perdido Empoli y ha empatado Torino lo cual son también buenos resultados para mí para intentar encima incluso no quedar el 17 que sería la salvación agónica bueno pues vamos a parar aquí vamos a hacer una pausa y volvemos ahora mismo contra el Brianza que jugamos ahora en el campo en su estadio que además se juega ya el descender el descenso pero nosotros vamos a intentar que sacando un punto ¿no? 35 con un punto estamos al lado así que ahora nos vemos en el partido contra el Brianza antes que nada antes de se me había olvidado deciros que bueno a priori el calendario no es favorable porque nosotros vamos ahora con el con el Brianza pero es que los dos partidos que le quedan al Spezia que marca el defenso son Milan y Juventus así si es capaz de ganar los dos partidos es que todavía es a parar y vamos así que la salvación está bastante atada pero vamos a intentar certificarlo como debe ser con un empate o victoria en el campo del Monza bueno cabe destacar antes que nada que mira nos han designado como la mayor revelación de la Coppa Italia al alcanzar las semifinales teniendo en cuenta que no damos mucho por nosotros así que el mejor asistente de la Coppa ha sido Hampus Finder mira nuestro jugador con tres asistencias y una Coppa que se ha llevado la Lazio que le ha ganado ojito a esto Coppa Italia 2-3 le ha ganado en el 120 de la prórroga en el último minuto de la prórroga le ha ganado el título a la Juventus que bueno se la ha devuelto a la Juventus porque había empatado el partido en el 95 la Juventus llevó el partido a la prórroga en el 95 y en la prórroga en el último minuto Origi hizo el 2-3 para la Lazio que le daba el título de Coppa al conjunto de Roma y bueno eso como deja el momento la clasificación ahí está que va a Europa League la Lazio ahora mismo con lo cual Inter iría también ahora mismo a Europa League y Udinese iría a Conference ahora tenemos el partido nos medimos al Bonza al Monza Brianza como se llame el equipo algún día lo miraré como se llama de verdad y salimos ojito porque hemos recuperado aunque juega con jugará con la típica cruz amarilla de lesión pero Andrenacci llega para el partido va a forzar para Andrini se queda en el banquillo por si se vuelve a lesionar y el equipo que va a buscar la salvación definitiva va a ser Karasic Papetti Amione Colina Bisoli Agustín Almendra Jampus Findel Galazzi Bertagnoli y Moreo ojo que juega Dennis Pryde en el Brianza algún jugador interesante en el Brianza que si se va a Serie B y nosotros nos salvamos sería bien sería una buena cosa pescar allí pero bueno eso ahora vimos en película vamos a centrarnos en lo que nos tenemos que centrar que es el intentar sacar esto adelante bueno gente vamos allá recordamos que un punto nos vale para la salvación juega la prota el Brescia el Brescia por medio de Papetti o la Karasic tenemos un campo estrechito parece ¿no? y parece un campo corto el Di Gregorio vamos a ver si no hacemos el mismo papelón que hicimos con un S ahí va Karasic para el balón largo buscando a Moreo la gana de cabeza pero bueno se la da a Di Gregorio pero trazo largo la baja Karasic toca para Galaxi mira Findel Findel buscando a Moreo Moreo de cabeza otra vez a la mano de Gregorio esas pelotas no sirven para nada ese balón es ahí bombeado para que Moreo no las pueda ni bajar la gana Almendra otra vez Findel eso sí con apertura a Bertañol le va a ganar la pelota ahí va a Bertañol y se frena la va a poner aquí a Findel no podemos fallar eso no podemos fallar esas ocasiones le va a Papetti juega con Amione apertura para Colina Colina con la pelota para Almendra la ventaja para Colina ahí va a Bertañol y al medio para Pizzoli sube la pelota Pizzoli sigue con la pelota mira Pizzoli con la bonita pelota para Moreo Moreo la va a pegar guarda de juego un paracercamiento aunque este último ni cuenta clásico grito de ánimo a los muchachos ahora no ocurre mucho en el partido se está apareciendo a nuestro partido de toda la vida media hora de juego y sigue sin pasar nada vamos a pedirle más también el Brians a este parece que se nos han cerrado atrás con el doble B pivote más en corto y más estándar a ver si con un poquito más de paciencia llegamos mejor al marco rival pues no vamos a llegar al descanso con la felera de ningún disparo a puerta debe estar mejor delante de la portería venga arranca la segunda mitad donde la pelota el Briansa Caldirola Carboni Barberis por ahora raro que mi equipo no tiene ninguna amarilla pelota larga para Petty la baja con el pecho para la cabeza para Mione vamos al 50 3 amarilla el Briansa pelota va a sacar Di Gregorio pelotazo largo aquí la gana Beltañol y la baja pelota en poder del Monza ahora ahí la gana Carasis mira Galaxi suelta la suelta la que viene Findel Bisoli otra vuelta que bien como se quitó la presión ahora juegala eso Moreo 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 si señor vamos el dañito que lo has pegado Moreo te estás activando al final igual que fuiste el héroe del ascenso me parece que va a ser el medio héroe el héroe de la salvación se adelanta el Brescia 0-1 en el 55 cuidado atrapa Andres Nachi pelotazo largo donde Nachi pues la pelotazo largo aquí en Beltañol y abajo se falló el defensa Beltañol le va a pegar un atrapa y Gregorio valiente pegándole de su casa así 6-5 bueno el equipo está rindiendo más o menos bien llegamos al 70 72 de partido bajamos a positiva 1-75 queda un cuarto de hora vamos una betela Antov para Ronaldo roba Karasi si la robó eso es bien cara si yo la papete para Mione Mione pelotazo largo buscando aquí a nadie la baja Almendra retrasa para Colina Colina busca si la pierde la presión de Caprari ahí va Bisoli eso es buena jugada Findel buen cambio ahí a la derecha para Galaxy Galaxy le pega vamos a intentar no pegarle tan pronto a la primera bueno el equipo la verdad que no está ni cansado para qué voy a hacer un cambio si tampoco estamos tan mal bueno Findel te ha medio lesionado Amione la juega aquí en Moreo que la bajó Moreo Moreo es imparable cuando quiere Betagnoli mira Betagnoli se va se va se va y Gregorio que la salta vamos a quitar a Finder que está lesionado y metemos a Folorunso Galaxy no está haciendo un buen partido pero vamos a meter a Infante y ya está por ahora doble cambio hay córner que va a votar Betagnoli apenas hay gente arriba espérate no saquen que están subiendo los defensas ahí está la pone la pone sacan tofe llega llega Bisoli bien Bisoli Papetti venga Karasic pongo una buena pelota negra en los retagnoli sigue Karasic recoge el rechace rechace si lo puede poner ponla 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 sale aquí Gregorio y ahora nos van a enviar a contra míralo míralo miren Almendras mira Moreo aguántala eso es Moreo la cara Karasic suelta Karasic suelta la pelotita eso es para Foro Lucho eso es la pelota para el Nani mira mira la área la área la área cuando queremos jugamos medio que cuando queremos jugamos medio que vamos al 89 de partido 4 minutos descuento va a sacar Birindeli Gattoni Gattoni para Víctor Víctor mira Moreo fuera no se la piensa para pegar a la portería va a sacar Di Gregorio pero tan largo Amione Gantoff vamos suelta la pelota por favor Papetti retrasa para Andrenarchi Aga Colina Almendra Miriam Beretañoli date la vuelta date la vuelta la pierde Bertensoli date la pierde de esa manera que nos fue una ocasión además que fue un tiro demasiado valiente de un jugador del Monza Birindeli toca para Caprari quita fuera Lucho pero la recupera Caldirola venga menos que hacemos gol ahora sáquenla por favor bien Bisoli de cabeza tirándose descarga Moreo bien bueno y Taconanzo también nos estamos luciendo ahora mira Karasic retrasa para Nani Nani para Folaruncho otra vez Nani casi la pierde Karasic al medio para Almendra abre bien el juego ahora bien pero la acabamos como la acabamos con una pelota ahí sin sentido al área se va a acabar árbitro acabe usted esto acabe usted esto te ha cumplido el tiempo árbitro cuidado viene Birindeli la última ocasión del partido sáquenla sí señor sí señor sí señor grande Moreo sí señor un trabajo bien hecho sí señor ahí tenemos estamos el 15 además la tabla y señoras y señores lo vamos a ver aquí porque queremos verlo queremos verlo queremos verlo ahí está el Brecht se ha evitado el descenso a la serie B sí señor estaremos otro añito en la serie A luchando contra viento y marea sufriendo un montón a un pufín de la elección Solskjaer ¿qué le pasa a Solskjaer? hay que ir a Bisoli uno del Reading bueno si quieres a Bisoli bueno premios 200 pagados a Bisoli que no se ha tenido suerte bueno suerte suerte es relativo vamos a ver la tabla queremos ver la tabla seria ahí estamos salvados el Brianza se ha ido hemos mandado al Brianza a la serie B y que vamos a pedir informe de equipo a la voz de ya aunque ya creo que lo pedimos antes pero bueno informe para ver que el futbolista podemos robar en el próximo año y el Spezia no ha descendido todavía porque tiene el Torino de hecho mira vamos a a completar la jornada ya que estamos el Bologna empate con la Fiorentina vamos a ver Brianza desciende la serie B Capri ¿qué le pasa a Capri? 5,5 millones me pides un dineral necesito un portero de esta forma para el año que viene tengo que revolucionar la plantilla vamos a ver vamos a terminar el capítulo con eso es con el resto de la jornada a ver Peche con el Milan Peche va a perder con el Milan sí o sí y se va a quedar y va a descender también a la serie B y va hasta todos los descensos sentenciados con una jornada de antelación si no ya verás mira mira esto está bien esto me gusta mi gráfico por ponción de sueldo respecto a facturación en la serie A y tenemos al Brescia el último que tenemos el volumen de sueldo con respecto a la facturación es del 25% así que bueno por lo menos eso para nuestra economía nos va a venir muy bien también es verdad que somos el equipo que menos sueldo paga de toda la serie bueno lo dicho venga terminame la jornada y así ya puedo cortar el capítulo antes de nada vamos a a dar un like nada más por la salvación nada más que por esa salvación agónica y lo que nos ha costado la temporada merecemos un like un like y bueno ya si dejáis el comentario ya aunque se va a decir enhorabuena o no o que potro tiene o que suerte tiene pues ya también me sirve bueno a ver Udine en poli empatado a 1 con la Lazio el Cagri ha empatado con el Inter aquí está 0-4 el Milan a la especie la especie se va a la serie B Torino 1-1 gana Atalanta así que como queda la tabla ahí está la especie ha descendido con lo cual también pedimos un informe de equipo completito de Enfalina y tenemos que todavía podemos ser estamos con 37 puntos vale ni siquiera hemos quedado el 17 como mucho quedamos el 16 que nos adelantaría bueno no el Empoli como tenemos los partidos con el Empoli no nos ha ganado le hemos ganado los dos partidos al Empoli a ver nosotros victorias al Empoli ya está es decir que nosotros vamos a quedar hagamos lo que hagamos la última jornada vamos a quedar el 15 no podemos ir ni para arriba ni para abajo así que nuestra posición este año va a ser el 15 en la tabla ni tan mal el año ha sido ha pintado regular pero bueno ni tan mal al final salvar la categoría que es lo que nos pedían bueno gente aquí vamos a acabar este episodio volveremos en el próximo episodio con el resumen de la temporada y todas las cosas que hay que hacer volveremos bueno a empezar ya os voy avisando que tengo que hacer una revolución importante en la plantilla y a ver como la cometemos y el presupuesto de sueldo y fichaje que nos dan para hacerlo así que gente como siempre les digo dejen un surai que ya saben que no cuesta nada nos vemos en el próximo episodio muchas gracias por estar ahí un abrazo chao chao chao